Hey chicos, este es el especial de Halloween. No hice gran cosa porque no tuve tiempo. Busqué mucho algo de Sailor Moon con terror, miedo. Solo salían crepipastas, pero quería algo interesante. Hay partes del manga muy buenas donde se pueden notar cosas muy feas, pero no me dio tiempo de investigar. Entonces solo encontré dejarles algunos episodios para que tuvieran una maratón, un especial de Halloween con episodios de Sailor Moon. Entonces les voy a decir los episodios y abajo en la descripción hay un link a mi blog de Colegio Mujen y ahí los van a poder ver. Entonces iniciemos en orden. El primero sería en el episodio 6. Serena es un buen cupido y lo puse porque aquí hay un monstruo que parece vampiro. Se me hace muy bueno su diseño. Y bueno, vampiro encaja en el tema de Halloween. El siguiente episodio es en el 8. Se llama Terror en el seminario Lava Cocos. Aquí Amy está en peligro. El demonio también tiene un buen diseño. Pues casi todos los de la primera temporada son muy buenos. El siguiente sería el episodio 10. El autobús fantasma donde aparece Sailor Mars. Este episodio sí tiene que ver con el tema porque habla de fantasmas. Su villano sí es aterrador. No me imagino que un niño pequeño lo vea y no se asuste. El siguiente sería el episodio 11. Se llama El parque de diversiones. Aquí también hay desapariciones de personas en este parque. Ellas van a investigar. Y se enfrentan con una muñeca. Que yo odio las muñecas. Y por eso también dejo el episodio 18. También aparece una muñeca. Creo que se llama La muñeca misteriosa. Bueno, hay más muñecas. Por eso lo dejo. El siguiente episodio es el 20. Que se llama El verano, el mar, chicas y también fantasmas. También hay cosas sobrenaturales. Sí tiene que ver con el tema. El siguiente es el episodio 69. El despertar de Sailor Moon. La angustia de Darien. Esta villana hace que Serena quede dormida y tenga pesadillas. El siguiente episodio sería el 80. Una alucinación aterradora. La soledad de Amy. Este sí es un muy buen episodio. Podemos ver cómo Amy es atormentada. Se deprime. Es muy bueno. El siguiente es el 118. Una pelada en otra dimensión. Lo puse porque aquí obviamente van a otra dimensión. Y tienen que jugar con el enemigo para lograr salir de ahí. En el episodio 169. La maldición del espejo maligno. Es la llegada de Neherenia. Todo lo que ocasiona. Y el último episodio sería el 183. Se llama Un campamento del terror. Aquí los 3 likes. Tratan de asustar a las chicas. Se aparece un zombie. Por eso queda en el tema otra vez. Y como bonus voy a sugerirles también estos tres. Sería el especial de regreso de Haruka y Michiru. Pues está el títere. El segundo especial que sería la aventura de Shibiusa y el temible castillo del vampiro. Hay un vampiro. Por eso lo dejo. Y ya para terminar les sugiero la película de Sailor Moon Super S. O también conocida como El milagro del agujero negro de los sueños. Los enemigos se llevan a los niños. Estos son algunos episodios especiales y películas. Que pueden tener una maratón. Disfrutarlo este día. Vuelvo a repetir. Abajo en la descripción van a encontrar un link. Van a ir a mi blog. Y ahí ustedes seleccionan el capítulo que quieran ver. Ya los va a direccionar para que lo vean en otra parte. Ahí disculpen si no es todo en YouTube. Quise dejar los créditos. Entonces ahí se ve de dónde los saqué. Y bueno chicos eso sería todo. Espero que disfruten este día. Igual el día de muertos para los que son de México. El martes. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.